hello hello my friends en esta ocasión quiero invitarlos a mi podcast número 4 la remezcla el cual contará con un invitado muy especial el representante de dj city latino no se olviden este 29 de octubre a las 7 y 30 pm hora de colombia aquí por mi canal de youtube